Recupera Chicago, sale con Álvarez, Álvarez al círculo central, la toca para Charpentier, va Paul Charpentier, descarga por abajo, va el conjunto de Mataderos con un tiro desde abajo, Gleis, el de rebote, Charpentier, Charpentier y contra Gleis, el gol de Chicago, Gustavante, gol! ¡Gol! 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 Y Franco, Gustavante bajo el arco, nomás tuvo que empujarla después de un duelo, mano a mano, del 9 con el 1 de Charpentier con Gleis el que daba rebote se estiraba, se revolcaba y Paul Charpentier que en la raspadita seguía teniendo vale otra, vale otra en la última encontró el premio su compañero Franco Bustamante dice Chicago que se quiere quedar en la primera nacional dice Chicago que el partido se abre minuto 9 del segundo tiempo Franco Bustamante Chicago 1, Gil Mesero